Miguel Torres Pereira Creo en la luz Detuve mi partida por creerle a la luz Que confirmó mis asombros Avertí el murmullo de la eternidad Que aprisiona el caracol Voces haciéndose fósil El hadad de la tierra Supe del resplandor que bebió la luciérnaca Para lanzarlo como fulgor a los cerezos Y posarlo en la manga de mi camisa Descifré los hilos del tiempo en el nido De los pájaros Los enigmas del cosmos en sus cantos El temblor del agua Tus miedos milenarios Fueron mis sombras desandando la noche Persiguiendo los orígenes que se escurren Como agua de acequia Descubrí la fragilidad del barro En la hierba y el árbol que declinan En las urgencias que te aniquilan Y nos prolongan Sobre este instante altísimo Todo lo entiendo Somos mar Somos sangre Galopando Y un grito Que zozobra Amén 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 Gracias por ver el video.